DJ Memmies Esto del amor no tiene chiste Una vez más me encuentro tirado Luchando con la tempestad Me pierdo en la angustia De probar tus dulces labios Desarmado me has dejado Hoy me declaro perdedor Mientras tú te vas por el mundo Destrozando corazones Yo sigo aquí Sediento por tu amor Es que porque no he podido olvidarte Por más que lo intento no sé sacarte Te has convertido en un virus Que poco a poco va matando mi interior Es que porque sigo tan aferrado Si tú solo daño me has causado Esos ojos me dominaron Y prisionero de ti que Tras las rejas de tu amor Moriré Y por más que quiera olvidarte Siempre vivirás dentro de mí Mientras tú te vas por el mundo Destrozando corazones Tú sigo aquí Sediento por tu amor Es que porque no he podido olvidarte Por más que lo intento no sé sacarte Te has convertido en un virus Que poco a poco va matando mi interior Es que porque sigo tan aferrado Si tú solo daño me has causado Esos ojos me dominaron Y prisionero de ti quedé Tras las rejas de tu amor Moriré ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video.